Amén. Sinjatora.org en español, yacoswell.net en inglés, el canal de YouTube Shalom132 y ahora nuestra radio Sinjatora. Todo el material es gratuito, usted puede bajar, copiar y regalar todo el material, es absolutamente gratis. Y hágalo pronto así, porque los tiempos se están acortando. Bueno, vamos a tocar un tema que es mucho, mucho, muy importante, tiene que ver con, bendito es el abacados, con las señales en los Shamaín, por eso el título le puse como está en la bendita Tanaj, y habrá señales en los Shamaín, en los cielos, para los nuevecitos. Y habrá señales en los Shamaín. Ahora, quiero comentar que todo este estudio está hecho con astronomía, no tiene nada que ver la astrología. La astrología es el estudio de los astros para la adivinación, el futuro, saber el futuro, etcétera, etcétera, etcétera. La astronomía es el estudio de los, el estudio de los astros, y más, basados a la bendita Torah, para ver los tiempos, no tanto el futuro, sino los tiempos en los cuales estamos viviendo, y en los cuales, de los cuales ya se van a desencadenar varias cosas. Ahora, quiero comentar que esto de, el título de habrá señales en los Shamaín, es porque nos estamos aproximando al desencadenamiento de todo. Miren, quiero comentar algo importante antes de existe tradición judía verdadera, y eso ya lo hemos demostrado aquí en esta Kihila, con un audio que le titulé así tradición judía verdadera. Ahora, los sabios de Israel dicen que en la época de Noaj, de Noé, para los nuevecitos, hasta los animales eran malvados, y que por eso el Eterno tuvo que exterminar también los animales. Si tú recuerdas en Bereshit, ya lo estudiamos, están las Parashot, así por separadito, y apartan los cinco libros de Moshe, el Eterno dijo que iba a raer a todo ser viviente, entonces, no solamente al hombre pecador, a la mujer pecadora, sino también a los animales. Ahora, ¿qué hay de cierto lo que dice la tradición judía? Porque yo dije que era verdadera. ¿Es verdad? Sí, yo digo que sí. Bueno, ¿cómo o en qué me baso para afirmar esto? ¿Qué es lo que está pasando ahora? Por ejemplo, uno de tantos ejemplos que estamos viendo en estos días es focas violando pingüinos. Tal cual lo oíste, focas violando pingüinos. Entonces, el tamaño de una foca bastante grande, o sea, en este caso, el que es el macho, violando pingüinos. Pero también encontramos casos, hay registrados casos de focas violando pingüinos y después de violarlos, escuchen bien, matarlos y después comérselos. Entonces, la tradición judía, en este caso, verdadera, lógico, es lógico, yo digo que sí es verdadera en este caso porque estamos viendo esa situación y los científicos, yo no soy experto en eso. Yahshua Hamashia dijo, como en los días de Noach, es decir, que como en los días de Noach será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, no solamente la maldad, amados Sahin, amados Sahayod, y qué bueno que están conectados, no solamente la maldad la tiene el hombre en su corazón, en su pensamiento, sino los animales ya están contaminados por esa maldad. ¿Y cómo se pueden contaminar los animales? Y ya expliqué que ellos no tienen un alma como nosotros, pero es tanta la carga, por así decirlo, perdónenme la expresión demoníaca que hay a nivel mundial que hasta los animales están cayendo a una posesión total. Ahora, esto que les acabo yo de platicar, amados Sahin, Ahayod, es una señal indudible de que Yahshua Hamashia viene pronto. Los científicos expertos en todas estas cosas, los zólogos en estas cosas que acabo yo de platicar de la violación de pingüinos por medio de focas, o sea, están desconcertados los científicos, no saben qué está pasando, pero nosotros como creyentes sí sabemos lo que está pasando. Hay un audio que titulé como en los días de Noaj, por favor, escúchenlo, ahí voy explicando que este mundo está totalmente loco, está totalmente de Méndez siguiendo las doctrinas satánicas y no la doctrina de la Torah de Yahweh. Entonces, los científicos están desconcertados, pero nosotros no. Ahora, pongan mucha atención, no solamente se salvaron, amados Zahín, si tú recuerdas, ocho en el arca, ocho seres humanos, sino se salvó la pareja de animalitos que Yahweh escogió. Porque si tú recuerdas, ya lo explicamos en la parasha, Noé, Noaj, no tuvo que ir, por así decirlo, a buscar a los animales, sino que ellos llegaron al arca, ¿es así? Entonces, no cabe duda que fue un mensaje divino, para que se entienda, para los nuevecitos, desde los Shamaín, que la pareja de animalitos que el Eterno escogió, es la pareja de animalitos que no estaba contaminada por demonios. Esto es algo mucho, mucho, muy importante, porque con todo lo que vamos a ver el día de hoy, vamos a quedar sorprendidos de que nos queda nada más, más que un respiro, es un decir. Ahora, yo platicaba en los días anteriores, en los Shabbatot anteriores con varios ajín de varios ministerios, que no se trata de comamos y bebamos que mañana moriremos, no, porque nosotros no vamos a morir, viviremos por la eternidad con Yahshua. Ahora, ciertamente se trata de abrir los ojos y ver los tiempos que estamos viviendo. en este caso de lo que nos concierne el día de hoy, quiero que hablan por favor su Tanaj, eso sí les voy a suplicar, el Salmo, vamos hacia el Salmo 147, vamos para allá amados ajín y en el verso 4 y aunque nuestro Aj va ahorita a decir estas citas como un refuerzo digamos, en el Salmo 147 verso 4 dice cuando lo tengan me dicen un homen él cuenta el número de las estrellas está hablando de Yahweh Sebaot el Ojim nuestro a todas ellas llama por sus nombres a ver todos homen entonces como número uno él conoce las estrellas lógico él es el creador por mesubetitro bajacodis él las llama por su nombre ahora nosotros todavía estamos por así decirlo muy empañales para entender más cosas de la bendita Torah todo lo que está decodificado en la Tanaj en la palabra del Eterno porque toda la escritura es inspirada por el Oaxacodis pero sí ya llegamos a un punto de convencimiento que el Eterno dejó escrito en los Shamaín la historia de la redención la historia de la humanidad no es astrología recuerden hay una diferencia muy grande entre astrología y astronomía entonces todo está escrito en los cielos hace tiempo yo les venía platicando que íbamos a dar un tema de estos y bueno llegó el día ahora en Apocalipsis 12 vamos para allá para que ahorita ya entremos de lleno a las diapositivas vamos a Apocalipsis 12 Amados Sajín porque hay muchas dudas estuvimos recibiendo varias llamadas entonces no pretendemos dar una cátedra de astronomía ni de Torah nosotros no somos nada el único grande es Yahweh uno dos no somos los únicos ni los mejores también hay otros Amados Sajín en el mundo que temen a Yahweh creen que Yahshua es el Mashiach que es el Ojim que es uno con el Ojim y también están estudiando y están teniendo ellos muchas revelaciones en Apocalipsis 12 dice apareció en los Shamaín en los cielos una gran señal una gran gran grande una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de dos estrellas en un momentito más vamos a entender esto el verso 2 y estando encinta es decir embarazada clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento también apareció otra señal en el cielo otra es otra señal en el cielo no es la misma señal he aquí un gran dragón escarlata que tenía siete cabezas y diez cuernos y en sus cabezas siete diademas estos tres pasoquines estos tres versos son claves ahora vamos nosotros a abrir la taná en yoganán amados ají yoganán en el capítulo uno y en el verso catorce ahora amen yoganán uno verso catorce y aquella palabra recuerden que es palabra la palabra del eterno de acuerdo fue hecha carne y habitó entre nosotros y vimos su esplendor como esplendor del unigénito del haba lleno de rajem de gracia y de verdad ahora esta señal de apocalipsis doce apareció cuando nació Yahshua esta señal apareció cuando nació Yahshua Hamashiach pero tiene que ver mucho con su próximo regreso a la tierra ahora muchos estudiosos dicen bueno esta señal aparece el primero de Tisri todos los años y aparece curiosamente pongan mucha atención por favor porque esto todo es que es todo es Torah aleluya aparece a la hora del sacrificio de la tarde a la una de la tarde perdón a las tres de la tarde doce trece catorce quince tres de la tarde perdón entonces es muy importante que tú te grabes eso yo dije que no anotaran pero si gustan anotar anoten entonces a la hora del sacrificio de la tarde entonces es de día no es de noche es de día pero en qué parte del planeta es de día en Israel en Israel es decir que el primero de Tisri que concuerda lógico con una fiesta de John Teruah y con un Rosh Hodesh aparece esta señal pero no aparece en la noche en Israel aparece en el día a la hora del sacrificio de la tarde a las quince horas esta señal va a volver a aparecer y ahorita es donde vamos a entrar un poquito a aclarar ciertas cosas esta señal va a aparecer otra vez esta señal pero ahora vamos a ver que se van a conjuntar varias cosas ya tenemos las lunas rojas antes no teníamos eso ahorita nuestro nos va a hablar sobre eso quiero llevarlos por favor a Mateo 24 entonces alguien diría bueno vamos a ver la señal de noche no de noche nadie va a ver esa señal y menos en Israel porque va a ser de día no va a ser de noche si queda claro ese concepto vamos quien va a ver algo alguna constelación etcétera de día no se ve nada Mateo 24 verso 29 30 y 30 e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá la luna no dará su resplandor y las estrellas que harán de los chamayín y las potencias de los chamayín serán conmovidas entonces aparecerá la señal del hijo del hombre en los chamayín entonces la manterán todas las tribus de la tierra y verán al hijo del hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y esplendor ahora dice que aparece la imagen de la mujer vamos para allá otra vez Apocalipsis 12 y quiero hacer una aclaración muy pertinente nosotros no vamos a poner fecha cuando va a venir Yahshua Hamashiach porque no sabemos cuando va a venir Yahshua Hamashiach pero con toda esta plática de hoy toda esta administración basados a la Tanaj estamos más cerca que nunca más cerca de lo que podemos imaginar dice entonces apareció en el cielo si lo tienen una gran señal una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas pueden si gustan entonces ya vi que varios abrieron sus libretas 12 tribus de Israel 12 Shaliyahim y ahorita vamos a ver cuáles son esas 12 estrellas mirando al cielo ahora Yahshua Hamashiach dijo que vendrá como ladrón en la noche él dijo que vendrá como ladrón pero no para los escogidos dijo Shaul inspirado por el Baja Kodish entonces vendrá como ladrón pero no para los escogidos ahora una nota muy importante amados preciosos pongan mucha atención amados aquí el libro de Apocalipsis si tú lo revisas está en la página gozoipaz.mx desde hace creo que 2, 3, 4 años yo lo explicaba en aquel entonces y lo sigo afirmando no es cronológico es decir no lleva un orden tal cual porque están entrelazados los sellos los shofarot y las copas que las copas realmente son en la parte final en la ira sin embargo el gran terremoto de uno de los primeros sellos es hasta el final entonces no es un orden cronológico el de Apocalipsis como tampoco es cronológico en cuanto querer entender al 100% los acontecimientos de los cielos de los Shamaín y de la tierra pero de una cosa si estamos seguros uno se está aumentando los sodomitas dos se está aumentando el derramamiento de sangre inocente los abortos los asesinatos en masa se está aumentando la brujería en gran escala se está aumentando en gran en gran en gran escala el satanismo las orgías de sangre las orgías con sacrificios al diablo y a Shamaín le reprenda de todo tipo por ejemplo eso ya lo había explicado hace tiempo y perdón que lo diga en Shabbat y en este lugar pero el eterno sabe que es para enseñanza nada más hacen abortar a las mujeres y entonces después estrellan al producto al feto al bebé en la pared y lo ofrecen a Satanás ya Shua Hamashia reprenda eso ahora habíamos platicado que la mujer tiene una corona entonces ¿qué significa la corona? anótelo virtud ya que abrieron sus apuntes vamos para allá virtud y vamos por favor abrir nuestra Tanaj en Proverbios vamos para allá vamos para allá Amados aquí en Proverbios 12 en el verso bendito es Yahweh que él tenga rajem de todos nosotros en el verso 4 es decir que hay un significado de por qué la mujer tiene la corona porque etcétera entonces Proverbios 12 verso 4 la corona significa virtud y yo te invito a escuchar el audio coronas y galardones y dice Kefas que la virtud o sea que es algo característico de los meshijim de los mesiánicos de los que creemos en Yahshua como Mashiach y guardamos la bendita Torah Proverbios 12 4 ¿lo tienen? la mujer virtuosa es corona de su marido más la mala como carcoma en sus huesos todos Amén entonces lo que está hablando aquí es que si la mujer virtuosa es corona de su marido la quejila mundial no gozo y paz me refiero a la comunidad de creyentes en el Mesías de Israel Yahshua es su nombre tenemos que tener virtud y eso es la santidad ahora vamos por favor al Salmo 89 vamos para allá amados vamos al Salmo 89 y vamos a ir hacia el verso 39 entonces cuando alguien peca el Eterno dice claramente que nadie robe tú que nadie robe tú y quién es el que roba a Satán porque la persona permite que le robe la corona por el pecado a través del pecado viene en Salmo 89 verso 39 rompiste el pacto de tu siervo has profanado su corona hasta la tierra a ver todos amen ahora esa es la corona ahora la mujer la mujer anoten la mujer es Israel no tiene nada no tiene nada que ver con inventos de religiones paganas nada de eso la mujer es Israel siempre se refirirá se refirirá a Israel vamos para Isaías en el capítulo 49 amados y en el verso 18 aleluya y miren que hermoso como habla el profeta pero inspirado por el oaxacodis tienen Yesayahu Yesayahu 49 18 quiero oír los más activos que lean más como si estuvieras vivo aleluya aquí y allá yo voy a leer primero alza tus ojos alrededor y mira todos estos se han reunido han venido a ti vivo yo dice Yahweh que de todos como de vestidura de honra serás vestida y de ellos serás ceñida como novia todos amén ahora la quejila vuelvo a repetir mundial es es la novia y la novia es Israel y la mujer es Israel ahora vamos a Efesios 5 vamos para allá rapidito Efesios 5 en el verso 25 vamos para allá rapidito con ánimo con fuerza aleluya es que quiero explicarles otras cosas muy importantes también amén Efesios 5 25 maridos maridos amad a vuestras mujeres así como Mashiach Yahshua amó a la Kegilá y se entregó a sí mismo por ella y después sigue diciendo que la apartó la bendijo etcétera 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 ahora eso es en cuanto a la corona y la mujer el sol el sol dice que la mujer está vestida del sol y el sol de justicia es el Melech Sadik Yahshua Hamashiach es la justicia del Mesías en la Tanaj es la justicia del Mesías a lo que se refiere la bendita Tanaj de acuerdo vamos a Malají ya está administrado desde hace tiempo a Malakías 4 en el verso 2 vamos para allá entonces vamos a la mujer con su corona vestida de sol ahorita vamos a ir hacia la luna que está a los pies ¿sí? ¿cuántos hay acá? eso Malakías 4 2 Malají 4 2 más a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia el Melech Sadik y en sus alas su talit traerá salvación y saldréis y saltaréis como beceros de la manada todos Amén Ahora vamos por favor a Efesios 5 14 y ahorita los espero tantito Efesios 5 verso 14 que bueno que que estás acá que bueno que estás acá que bueno que están conectados y después compartan mucho este video por favor porque es vital que la gente conozca que nos queda más que un respiro Efesios 5 verso 14 por lo cual dice despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Yahshua Hamashiach porque él es el sol de justicia y él alumbra ¿de acuerdo? a ver todos el 14 ahora veíamos entonces y apareció una gran señal en los Samaín la mujer Israel la corona la virtud el sol está vestida de sol es que Yahshua es el que nos viste si es el que nos viste por medio de su bendita Torah por medio de los mitbot las mitbot ahora la luna la luna vamos al Salmo 104 amados vamos al Salmo 104 estas citas ya te las sabes por eso quiero darme un poquito de prisa para poderte explicar algo donde parece ser que hubiera un desfasamiento en los tiempos Salmo 104 verso 19 perdón que los lleve tan rapidito pero quisiéramos estar aquí toda la noche aleluya hizo la luna para los tiempos el sol conoce su ocaso todos amen entonces la luna marca los tiempos por eso en este domingo vendremos a adorar al eterno en Rosjodes es muy importante muchos piensan que esa fiesta es diminuta que no vale nada no cuidado vamos a Apocalipsis 20 vamos para allá 20 en el verso 2 20 verso 2 y prendió al dragón la serpiente antigua que es el diablo y satanás y lo ató por mil años entonces después voy a amenizar ya sobre el milenio quiero entrar a ese tema ya entonces quedará atado el diablo mil años y todo tiene que ver con las constelaciones todo está escrito en las constelaciones vamos a Daniel por favor al profeta Daniel y ese ese libro del profeta Daniel ya está también en la página de internet tanto en audio como en video a Daniel 8 verso 10 y entonces quiero que que vayan embonando estudiar Apocalipsis el libro de Daniel todo ya eso ya lo explicamos nada más simplemente voy a leer este pasuk 8 verso 10 y se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del ejército y de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó quiero que repitan no que lean ahorita sino que escuchen el audio de Daniel ahora vamos a Apocalipsis otra vez perdón que los lleve de aquí para allá amados aquí en la bendita Tanaj Apocalipsis 17 12 es que todo tiene que ver con lo que está en las constelaciones Apocalipsis 17 verso 12 y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino pero por una hora recibirán autoría como reyes juntamente con la bestia bueno ahora así como decía yo que que se suceden entrelazados los sellos las trompetas o más conocido como lo correcto es Choparot pero lo dije así para los nuevecitos y las copas así Apocalipsis Isgalut 12 capítulo 12 capítulo 13 y capítulo 14 no son al 100% cronológicos es decir que no son al 100% cronológicos el capítulo 12 el capítulo 13 y el capítulo 14 recordemos que hay 10 días de ira entonces 10 días de ira después el eterno dijo si esos días nos fueran acortados nadie sería salvo si recuerdan eso ya está grabado entonces a ver pueden anotar por favor en Yonterua vendrá Yonterua en septiembre 13 del 2015 ¿no? y nuestra fecha de estudio del día de hoy clave es octubre 2 del 2016 3 vamos porque es de un día hacia otro ¿sí? ¿de acuerdo? aleluya en septiembre 20 será Yonterua en 2017 pero ¿por qué les dije lo del 2015? es que ahí no se reúnen las características que vamos a ver en las diapositivas de todo bien acomodado como dice la Tanaj pero en el 2016 embona perfectamente todo y ya no embona en 2017 entonces nos queda un respiro ahora en el nacimiento de Yahshua Hamashiach Roma intentó matar al Mesías ahora entonces es muy importante esto en el nacimiento a ver repito cuando nació Yahshua Hamashiach Roma intentó matarlo ¿o no? ¿sí o no? vamos a Apocalipsis 12 aleluya y entonces en el caso por favor quiero que pongan mucha atención y pongan ánimo Apocalipsis 12 verso 3 y 4 Apocalipsis 12 verso 3 y 4 también apareció otra señal en el cielo hay aquí un gran dragón escarlata que tenía siete cabezas y diez cuernos y en sus cabezas siete diademas y su cola arrastraba por eso te llevé a Daniel 8 la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese es que la idea es esta si la señal se puso en el nacimiento de Yahshua Roma intentó matar a Yahshua cuando fue niño ahora aquí la idea es que pongan atención lo que voy a decir porque si no entonces no queremos dar una fecha de decir este día va a venir Yahshua no porque eso sería un error pero lo que sí quiero decir es como si hubiera un desfasamiento en el tiempo en la bendita Tanaj dice que él no resucita en la madrugada del tercer día no dice al final del segundo día no dice eso todas las citas en la Tanaga Amado Sajin Amada Sajayó dice en la madrugada del tercer día es así o dice al final del segundo día no entonces vamos por favor a Oseas vamos para allá vamos a Oseas Amado Sajin por favor vamos para allá bien atentos todos no te duermas después llegarás a dormirte ahorita no bien atentos por favor en Oseas capítulo 6 verso 1 y 2 vamos para allá Amado Sajin Aleluya Oseas 6 verso 1 y 2 venid y volvamos a Yahweh porque él arrebató y nos curará y rió y nos vendará nos dará vida después de dos días después de dos días y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él todos el verso 2 nada más Amén eso 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 es lo que quiero que lean todos bonito así fuerte vamos a Lucas Amado Sajin 24 Lucas 24 verso 46 vamos para allá si tienen Lucas 24 verso 46 y les dijo así está escrito y así fue necesario que el Mashiach padeciese y resucitase perdón de los muertos al tercer día a ver todos Amén ahora si tú estudias Yohanan en la página de internet verás que él estuvo con los samaritanos dos días ¿sí? bueno y después él volteó hacia Jerusalén y subió hacia Jerusalén entonces la idea es esta ya está grabado él ha estado con los por así decirlo con los Goyim dos años no me refiero a la religión pagana para nada o sea dándole la oportunidad y además ya vemos los castigos que hubo las profecías sobre Judá sobre Israel dos días y ahorita ya se empezó a voltear hacia la amada casa de Judá y más casa de Judá está creyendo que Yahshua es el Mashiach y el tiempo para los Goyim se acorta se va ya está a punto de cerrarse la puerta y donde él cierra y donde él abre ahora vamos a 1 Corintios 15 vamos para allá con ánimo fuerte rápido 1 Corintios 15 verso 4 cuando lo tengan me dicen un homen no importa que hoy no haya danza lo importante es aprender es muy importante este tema 1 Corintios 15 verso 4 si lo tienen y que fue sepultado y que resucitó resucitó al tercer día conforme a la escritura a ver todos amén ahora sabemos que mil años es un día vamos a segunda de Kefas y eso está en los salmos segunda de Kefas 3 segunda de Kefas 3 verso 8 vamos para allá amados con gozo 3 8 no hay tiempo para pecar nunca ha habido tiempo pero ahora menos es un decidido o sea total santidad no desviarse ni un milímetro hacia el pecado derecha o izquierda nada derecho el camino aleluya tienen segunda de Kefas 3 8 más o amados no ignoráis esto que es que para el adón un día es como mil años y mil años como un día todos amén entonces nosotros volvimos ya nuestras raíces hay que retornar hay que regresar ¿qué es eso? tomar la herencia ahora una pregunta pero no contesten esta es una pregunta nada más así al aire es posible que ya haya iniciado el día 3 y no nos hayamos percatado es muy probable no estoy afirmando eso ahora lo que sí sabemos es que prácticamente el tiempo ya se acabó por lo tanto hacer Teshuvah tú que no has vuelto a tus raíces vuelve a tus raíces tú que no te has arrepentido arrepiéntete rápido deja el pecado y guarda la santidad en Yahshua y su bendita Torah ahora la bestia ya está despertando eso ya lo tienes grabado para acabo del eterno en la bestia y el sistema global el Islam está despertando a más no poder y va a despertar a un peor entonces les suplico que revisen todos esos audios ahora porque dije que probablemente ya empezamos la madurada del tercer día estamos en el tercer día y no nos hemos dado cuenta cuando fue John Terua del 2009 yo tuve una convicción de lanzar y está grabado filmado o no pero sí grabado que empezaba la semana 70 ahora hay tantas dudas en ello pero la idea es esta los científicos dicen en el 2016 viene vulcán que es un asteroide grande bueno ya hemos oído muchas veces historias de asteroides pero quiero que sepan esto por favor y hago un paréntesis grandotote hay mucha confusión por ejemplo en Daniel 9 27 cuando se dice que puso fin a a a los sacrificios y a las ofrendas muchos están confundiendo que ahí ahí específicamente está hablando de Yahshua pero no porque dicen bueno con su muerte con su sacrificio puso fin a los sacrificios y a las ofrendas por el pecado pero no es tanto eso si no revisen el libro de Daniel ahora lo que sí sabemos es que estamos desfasados es a lo que quería llegar por eso quise apurarme perdónenme que los haya llevado rapidito es que parece ser que estamos desfasados aproximadamente cinco años entonces a ver quiero llevarlos a Lucas y no quiero ahorita meterme en cuentas eso lo vamos a ver en otro tema vamos rápido para allá a Lucas y ya ahorita dejo el lugar a nuestro amado A que nos va a ayudar vamos a Lucas por favor Lucas 13 Lucas 3 cuando tengan Lucas 3 verso 1 al 3 si en el año decimoquinto del imperio de Tiberio César siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes Tetrarca de Galilea y su hermano Felipe Tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite y Lisanías Tetrarca de Avilina diciendo somos Juanín a Anás y Caifás vino palabra de Elohim a Yoganán hijo de Zacarías en el desierto ahora es a lo que quería llegar miren hay un error en el conteo de los años eso también o sea eso lo afirman gente que conoce mucho de esto entonces sacando cuentas no lo vamos a hacer ahorita pero lo vamos a primeramente le tengo en otro tema por así decirlo Yahshua Hamashiach inició por así decirlo su ministerio en el año 26 no el año 30 sacando las cuentas de esto esta gente que era bárbara es decir que estamos desfasados cuatro o cinco años eso para empezar eso hay un error en el conteo de los años realmente no estamos en el año 2014 hay un desfasamiento ahí si no sé si alguien ya había oído hablar de esto de ese bello grupo si porque no están bien hechas las cuentas ahora la muerte de Herodes confirma el nacimiento del Mesías pero de eso lo vamos a ver después mejor pues si no no quiero confundirlos y hay la duda algunos tenían la duda si en 1962 fue el último jubileo y que no haya sido en 1967 como como hemos venido creyendo o afirmando lo que si sabemos es que el Mesías judío Yahshua bendito es su nombre vendría después de cuatro mil años es decir no me refiero a su segunda venida sino a la primera el sol de justicia ahora vamos por favor a Yohanan Juan 4 en el verso 40 vamos para allá Juan 4 verso 40 y ahorita ya entramos de lleno a las diapositivas Juan 4 40 dice si lo tienen amados ajín entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó ahí ¿cuántos días? dos días ahora vamos a Oseas vamos para allá otra vez en el capítulo 5 y en el verso 15 y termino voy a terminar nada más con un concepto antes de ver las diapositivas tienen Oseas 5 verso 15 andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro en su angustia me buscarán es decir el profeta está hablando prácticamente que Yahshua Hamashia vendrá cuando esté la angustia de Yaacov ¿sí? ¿queda claro? a ver todo es el 15 Omen y entonces ya empezó mucha inseguridad y cada día más inseguridad cada día más inseguridad y en Oseas 6 verso 1 ahí lo tienes adelantito el verso 2 nos dará vida después de dos días en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él ahora cierren su tanaga y pongan mucha atención antes nada más unos segundos más atención para bajar la pantalla por favor pongan mucha atención la señal que se va a dar es prácticamente el fin del milenio una pregunta dos es cuando va a venir Yahshua otra pregunta tres es ya la madrugada del tercer día entonces hay mucha confusión pero lo que sí sabemos con este estas diapositivas que tú vas a ver amado amada es que nos quedan un año y medio dos años tres no más se acabó esto prácticamente entonces es tiempo de hacer arrepentimiento queda claro entonces que Yahshua no va a venir al final del milenio sino al principio del milenio o sea no al final de este milenio sino al principio del otro porque es en la madrugada del tercer día así quedó claro ¿verdad? Amado Sahim les cedo la palabra a nuestro amado Aj Luis Cervantes Shalom Bajá Amado Sahim Ajayot el tema que vamos a compartir con ustedes el día de hoy como ya mencionó nuestro amado Roy es acerca de las señales en los cielos vamos a comenzar mediante cinco puntos definiendo o entendiendo por qué cada señal está escrita y bajo qué manera vamos a comenzar con el punto uno en el cual nosotros vemos que Elohim conoce su creación y escribió señales para su pueblo en los cielos como podemos ver en Bereshit 1 Pazú 14 nos habla de que estas señales las dombreras que había puesto Elohim en los Shamaim en los cielos iban a ser diferentes señales en las traducciones normalmente viene como para las estaciones sin embargo en el original hebreo podemos ver que se refiere a las Moadim como la Moad que vamos a celebrar el día de mañana que es Rosh Chodesh nos marcan las señales de acuerdo a su posición en algunos cuerpos celestes cuando va a ser una fiesta cuando es un nuevo año un nuevo Shana o cuando inicia o termina un nuevo día así también como nos mencionó nuestro amado Rohe Yahweh él tiene conocimiento por qué está cada estrella en su lugar es decir no están puestas aleatoriamente no tienen un sentido digamos tienen un sentido específico el lugar que ocupan como vemos en el Tejilá 147 Yahweh conoce cada una de las estrellas y a todas llama por sus nombres también así los profetas tenían visión o sea permanecían atentos a las señales en los cielos como en el caso del profeta Isaías que nos invita en el capítulo 40 pasos 26 que levantemos nuestros ojos y miremos el esplendor de Yahweh en los Shamaim él saca y cuenta su ejército de ella el punto número 2 vamos a recopilar un poco de la información que nosotros encontramos en la bendita Tanaj en el caso de Job él nos cuando habla con Yahweh él nos muestra que él conocía o Yahweh le hace ver que él conocía al menos dónde estaban ubicados los cuerpos celestes como el caso de las pléyades o una constelación que son de las que vamos a hablar más adelante como es el caso de Orión en el punto número 3 vemos que Yahweh envía señales desde los Shamaim en el caso de Bereshit cuando Jacob soñó a pesar de que esta visión fue en un sueño nos habla de que hay una comunicación entre los Shamaim entre los cielos y la tierra porque en este pasuk en estos versículos vemos que Jacob sueña que Malajim subían y bajaban de los cielos y enseguida de esto es cuando Yahweh le hace la promesa de Eres Israel es una comunicación abierta en la cual conforme uno empieza a profundizar en el estudio de la Torah podemos ser cada vez más receptivos en el caso de Jueces 5.20 nosotros vemos que también las estrellas o los cielos en particular porque los cielos son los que actúan a nuestro favor como cuando pelearon contra Císara Yahweh hace que las estrellas actúen a favor del pueblo de Israel el punto número 4 es que los cielos son testigos y profetas para el pueblo de Israel para todos los ven a Israel como vemos en Debarim 30.19 Yahweh nos deja muy claro y lo mencionan varias veces en la Tanaj que los cielos y la tierra serán profetas contra nosotros o a favor de nosotros de acuerdo a nuestra vida y cómo la llevemos en esta tierra asimismo también no solamente son testigos sino profetan como vemos en este estudio y vamos a ir avanzando las señales en los cielos nos van a ir dedicando en qué momento profético en qué momento estamos viviendo sin embargo debemos de dejar muy claro en este punto que son señales de Elohim en este punto debemos entender que las señales vienen de Yahweh del Todopoderoso y no son señales que deban ser idolatradas como muchos paganos o cabalistas que centran su atención creyendo que son los planetas o las estrellas quienes definen su vida y no Yahweh como en el caso de Segunda de Reyes 23.5 Yahweh quitó a todos los sacerdotes hidrólatras que creían en los signos del Zodiaco una vez entendido estas características de las señales de Yahweh en los cielos vamos a estudiar cómo es que nosotros vamos a ver las señales expuestas por Elohim en los cielos en el primer punto nosotros vemos con la fiesta de Rosh Hodesh que las señales vienen a través del sol o de la luna en el caso de Rosh Hodesh es una luna nueva pero también así nos ha marcado en eclipses como en Joel en 228 del 31 cuando nos habla de las lunas rojas nosotros sabemos leemos aquí que el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día grande y espantoso de Yahweh así como los astros son obedientes a la orden de Yahweh también Yahweh puede interactuar a través de ellos como en el caso de en el libro de Josué encontramos que Yahweh permitió que el sol se detuviera y la luna también hasta que terminaran con los enemigos con los que estaban luchando en ese momento sin embargo hay aparte otra forma de nosotros poder ver las señales que el eterno pone en los cielos en este caso vamos a hablar de las constelaciones que en hebreo se llaman Masara o en plural son Masorot ya hemos visto nosotros algunas de estas señales conforme nos marca la bendita Torah en el caso de las dos lunas rojas que ya hubo en las fiestas pasadas de Pesaj y Sukkot y nosotros sabemos que vendrán el eclipse solar de Yom Teruah en 2015 así como las dos lunas rojas que están pendientes en las fiestas de Pesaj y Sukkot vemos en Mateo 24 del 29 al 30 que los astros los cuerpos celestes actúan bajo la voluntad de Yahweh en este caso nos habla acerca de que el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas cuando venga el día espantoso de Yahweh vamos a ver en este apartado cómo vamos a saber qué constelaciones vemos nosotros en los cielos vamos a empezar definiendo qué es una constelación una constelación es un grupo de estrellas alineadas que de tal manera que forman una imagen aparente y son visibles desde lugares de la tierra diferente en la parte posterior de la imagen que tenemos atrás podemos ver aquí tres constelaciones la que está a extrema derecha es la constelación de León en la que está al centro es la constelación Betula y al final acá vemos la constelación de Libra más adelante vamos a ver cómo es que cada grupo de estrellas forman una constelación diferente sin embargo aquí es importante resaltar que para poder entender cómo es que las constelaciones se ven desde puntos de la tierra diferentes debemos de recordar la línea imaginaria del ecuador como podemos ver en esta imagen el ecuador es una línea imaginaria donde está la flecha girando que divide la tierra en dos hemisferios también aquí en esta imagen no pierdan de vista que nos marca la cita de Job nos habla de las pléyades que son un grupo de estrellas las vemos por la parte superior y finalmente vemos el sol que no está exactamente alineado con la tierra vamos a hablar más adelante sobre cómo es que el sol y la tierra se acomodan de tal manera para poder crear en primer término las estaciones del año y en segundo vamos a poder ver cómo es que el sol incide o trabaja en cada una de las constelaciones hasta este punto nosotros vimos que el ecuador que es la línea que está en la línea de color gris que se ve aquí en esta imagen divide la tierra en dos hemisferios el hemisferio norte o el hemisferio sur en nuestro caso México pertenece al hemisferio norte al igual que eres Israel en el caso de nuestro régimen en Argentina o en Chile pertenecen ellos al hemisferio sur este es un mapa de las 88 constelaciones que se tienen ya identificadas es decir hay un grupo de científicos un organismo internacional que se encarga de ver y definir qué constelaciones pueden ser por decirlo así autorizadas o identificadas a fin de que sirvan como una referencia para que marquen un lugar en el mapa espacial por llamarlo así vamos a regresar a nuestra línea imaginaria esta línea color rojo que vemos aquí es la línea del ecuador es como si nosotros estuviéramos viendo el cielo pero desde el centro de la tierra podemos ver las constelaciones que están en el hemisferio norte como es la Osa Mayor en este caso aquí vemos la constelación de Andrómeda acá otra constelación que se llama Canis Mayor y la constelación del Pavo debemos de tener en cuenta a Jim a Hayot que las constelaciones tienen nombres de acuerdo a conforme se les fueron dando en mayoría mayormente los griegos o algunas constelaciones tienen nombres modernos por ejemplo hay una constelación que se llama Máquina de Aire o hay otras constelaciones como las del Pavo que son representativas de animales pero que no están escritas en la historia no fueron identificadas previamente por alguna civilización antigua en nuestro caso el pueblo hebreo los Bena Israel identificaban a la perfección estas 12 constelaciones que vemos en la zona amarilla que son las constelaciones llamadas Zodiacales vamos a ver aquí lo que se conoce como eclíptica la eclíptica es la órbita por la que gira el sol alrededor de la tierra por decirlo así para que puedan existir las estaciones del año aquí vemos la tierra que se está moviendo del lado derecho que nos marca la línea de la que habíamos platicado que es el ecuador el ecuador hace un momento lo veíamos de manera completamente horizontal sin embargo la tierra no está en un eje completamente recto podemos ver aquí que tiene un ángulo de 23 grados ¿qué significa esto? la tierra por decirlo así va girando de una manera torcida o chueca esto permite que al girar la tierra alrededor del sol el sol le dé más luz a una parte de la tierra y a otra no en este momento en México estamos teniendo más frío debido a que la tierra está dando está girando de tal manera que el sol tiene más superficie de contacto en la parte sur por eso nuestros ajim en Chile tienen en este tiempo una temperatura mayor cuando nosotros tenemos una temperatura mayor que estamos en las estaciones de primavera o verano ellos están a la inversa debido a este ángulo que vemos aquí esto es importante tenerlo en cuenta porque nosotros estamos acostumbrados a ver la tierra de esta manera sin embargo el sol va teniendo una trayectoria como lo vemos en la línea amarilla es decir va girando la tierra de tal manera que le da acceso al sol a una parte o a otra debemos de tener bien claro que esta órbita se llama eclíptica porque en esta órbita se encuentran las comúnmente llamadas constelaciones zodiacales las 12 constelaciones que van a ser objeto de nuestro estudio como vemos aquí las constelaciones coinciden con la línea amarilla que teníamos dibujada en el esquema anterior y aquí están las 12 constelaciones nuevamente aquí está la órbita eclíptica vamos ahora a ver el nombre hebreo que se les daba a las constelaciones en los tiempos de nuestros padres de sus patriarcas normalmente estos nombres de Virgo Libra o Escorpión provienen de la mitología romana sin embargo nuestros patriarcas conocían a cada una de ellas por un nombre diferente en el caso de Virgo como ya hemos mencionado se le llamaba Betulá o Betula que significa virgen Libra no tengamos tanta atención sobre las imágenes que vemos puesto que las constelaciones no son en el caso de Libra por ejemplo un hombre sujetando una balanza sino más bien la constelación se refiere a una balanza que en hebreo se llama Mosén en el caso del escorpión vemos un hombre hebreo que se llama Akrab el arquero que no tiene nada que ver con estas imágenes porque simplemente es un arquero que se llama Hetz la cabra es Acuario Delí los peces peces en hebreo es Dag en plural serían Dagim en carnero es Agil toro Shor gemelos Tamaim cangrejos Zaptán y León Arié un punto interesante a resaltar aquí es que la mayoría de las constelaciones que tenemos en nuestra pantalla son mencionadas en la Tanaj tenemos una virgen unas peces y balanzas justas los toros de Bazán en este caso la multiplicación de los peces o los gemelos que pudieran ser Esab Jacob y Esab es decir no es posible que las constelaciones hayan sido dibujadas por el Ojim y identificadas por nuestros patriarcas así como por otras civilizaciones de una manera aleatoria sino tienen todas un trasfondo en la bendita Tanaj como ya mencionamos Virgo o Betulá significa virgen pero al mismo tiempo tiene un significado diferente que significa novia como ya hemos estudiado en otros estudios sabemos que Israel es la novia de Yahweh por eso es que es la importancia de esta constelación debemos tenerla muy presente porque nos marca un momento importante en la historia de Israel vamos a repasar lo que nos comentaba el Rohe acerca de que el sol muchas veces permanece en una constelación impidiendo que esta sea visible conforme la tierra va girando alrededor del sol las constelaciones muchas veces quedan en el lado opuesto ¿por qué vamos a tener en cuenta esto? cuando nosotros hablamos de señales hablamos de movimientos de constelaciones las constelaciones deben estar en el cielo en el caso de la profecía que vamos a ver más adelante en el cielo de Israel el que no podamos verlas porque el brillo del sol sea mayor no significa que la señal no cuente puesto que la señal está sobre el cielo de Israel al estar el sol situado en la posición de la constelación de esta manera no es visible a simple vista sin embargo la constelación está allí como vamos a ver más adelante las constelaciones han sido usadas desde tiempos antiguos para orientarse respecto de un lugar en el caso que podemos ver en Mateo 2.2 cuando los sabios de oriente buscaban y seguían la estrella para encontrar a Yahshua Hamashiach las estrellas han sido usadas en las constelaciones por los marinos actualmente también se utilizan para poder referenciar un lugar de un planeta o de una galaxia en el mapa espacial si no te viéramos una referencia acerca de unas constelaciones sería casi imposible poder encontrar una estrella o un planeta en el espacio puesto que estos son infinitos vamos a ver ahora acerca de las señales que Elohim ha puesto en los cielos que ya vamos a poder juntar con la información anterior vamos a repasar la cita de Apocalipsis 12 del 1 al 3 que nos habla de una señal en los cielos una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de dos estrellas vamos a estar muy atentos a las tres incisos aquí vamos a decir una mujer sería el inciso 1 con la luna debajo vestida de sol el número 2 con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de doce estrellas para poder identificar las señales puestas por Elohim en los cielos vamos a saber si la constelación Betula de la que estamos hablando es visible sobre el cielo de Israel vamos a buscar entonces una constelación que represente a la mujer ya sabemos que es la constelación Betula ¿se ve desde Israel? sí la constelación Betula está en este lugar donde está la flecha que está sobre el hemisferio norte por lo cual la señal es correcta estamos viendo que esta señal no sería visible en el hemisferio sur sino únicamente en el hemisferio norte y que en un tiempo determinado esta constelación aparece sobre el cielo de Israel y pasado ese tiempo se retira es importante que tengamos en cuenta que esta constelación va haciendo un ciclo en el cual en ciertas temporadas del año va apareciendo sobre el cielo de Israel sin embargo para fines de la señal tiene que conjuntarse tanto con el sol como con la luna bueno hasta este momento tenemos dos datos ya concretos uno la constelación que pertenece a la novia o a la virgen es Betula y es visible desde el cielo de Israel vamos ahora a buscar acerca de si la constelación en un momento determinado tiene una conjunción con el sol para que se cumpla lo dicho en Apocalipsis 12 es decir que esté vestida de sol para que se cumpla la señal la constelación debe de tener el sol alineado con sus estrellas en la parte del vestido la constelación de Betula o de Virgo está sobre el cielo de Israel en los meses de julio a diciembre junto con el sol es decir el sol y la constelación son pasan sobre el cielo de Israel únicamente de julio a diciembre nosotros podríamos ver la constelación Betula en los meses de enero a junio pero sería en el cielo nocturno por lo tanto no cumpliría la señal de que el sol tuviera una incidencia una aparición sobre la constelación es importante esto porque alguien pudiera tenerla a decir bueno cada año estos fenómenos la constelación va apareciendo sobre el cielo de Israel y en efecto pero debe de tener tanto el sol en la zona del vestido y la luna a sus pies aquí vemos un mapa celeste en el cual en esta parte está la constelación Betula es importante que veamos que no es un dibujo exacto sobre de una mujer sino más bien una representación estas son las piernas esto sería el cuerpo o su vestido este sería lo que correspondería a un brazo y este sería el resto del otro brazo aquí vemos en esta línea roja la órbita elíptica sobre la cual el sol va haciendo su desplazamiento aquí vamos a cambiar para que sea un poco más entendible la señal de la constelación que se ve de fondo por esta mujer vamos a analizar entonces recordando esta es la órbita elíptica a través de esta línea es como aparece el sol y se mete esta línea se va a ir moviendo a lo largo del año cambiando la posición del sol aquí podemos ver por ejemplo otras constelaciones una que se llama Cabellera de Berenice que vamos a tenerla bien presente porque se refiere a la corona de la cual nos habla en Hisgalut por acá vemos la constelación de la serpiente por acá vemos como les decía hace un momento la constelación de Libra no es un hombre con una balanza como en la representación que vimos antes sino más bien es una balanza únicamente por acá vemos esta es una de las constelaciones que mencionábamos antes es una constelación por llamarlo así nueva no pertenece a las constelaciones identificadas en los tiempos de nuestros patriarcas que se llama Sextante el Sextante es un aparato que se utiliza para poder ubicarse respecto del sol por acá vemos la otra constelación de cáncer y más acá se ve la constelación de los gemelos de los Tamaim o conocida como Géminis aquí vemos que exactamente en la fecha que vamos a que mencionó el mes de octubre de 2016 el sol está incidiendo no vean tanto el dibujo porque está desfasado si pueden ver aquí hay una separación pero si vemos la constelación está exactamente en la parte del cuerpo si nosotros avanzamos en el tiempo el sol va a recorrerse dejando el cuerpo y ocultándose por el lado izquierdo sin embargo en este día en particular el sol pasa lo más cerca por el vestido entonces para que el sol se sitúe en la posición que corresponde a su vestido solamente va a ocurrir en los meses hablamos primero de julio a diciembre pero en particular en su vestido va a ser de finales de septiembre a principios de octubre únicamente si buscamos días en julio la constelación va a estar allí como vemos en la imagen anterior nosotros buscamos el mes de julio la constelación va a estar aquí pero el sol va a estar por esta parte si buscamos en los meses de agosto el sol va a estar más cerca si buscamos en septiembre a principios se va a ir acercando pero únicamente incide en este o se coloca en este lugar en los meses de finales de septiembre a principios de octubre conforme avanza el año romano por decirlo así conforme avanzando el ciclo solar el sol se aleja completamente de la constelación dejándola y aunque la constelación permanece visible hasta finales de diciembre el sol ya no está teniendo contacto por llamarlo así con el vestido bueno vamos a ver ahora el tercer punto que es decir con la luna debajo de sus pies una vez que ya identificamos que el sol está en su lugar vamos a buscar que la luna también esté ubicada en los pies de la constelación vamos a ver nuevamente la imagen ahí está la luna aquí la vemos representada por un punto sin embargo si viéramos el mapa estelar en ese momento veríamos simplemente negro ¿por qué? porque recordemos que la señal que estamos estudiando debe ocurrir en un Rosh Hodesh es decir cuando la luna está apenas visible nosotros usamos un programa para lograr estas imágenes en los cuales nos indica que el 2 de octubre o el 3 tenemos una visibilidad del 2.5 al 5% es decir la luna apenas está mostrando hay que estar bien pendientes de este punto porque nuevamente como el sol va a estar en el vestido la señal de la luna en Rosh Hodesh no será visible sino hasta la noche cuando esta constelación y el sol se hayan retirado muy bien en Apocalipsis 12 nos habla acerca también de una corona de dos estrellas si nosotros buscamos en la imagen anterior no podemos encontrar una corona cerca sin embargo como sabemos que la bendita Torah es verdad tiene que haber alguna señal cercana que pudiera confirmar esto nosotros vemos por acá una constelación que se llama Corona Boreal pero vamos a centrar nuestra atención en esta constelación que se llama Cabellera o Coma Berenice en esta constelación nosotros vemos que tiene tres estrellas principales sin embargo no contaría con las dos estrellas que nos menciona si nosotros investigamos un poco más acerca de esta constelación Coma Berenice o Cabellera de Berenice vemos que aunque tiene tres estrellas en el interior de la constelación se han contado nueve galaxias con lo tal nos daría un total de doce estrellas y está justamente junto a su cabeza sin embargo aquí falta una señal en Apocalipsis doce Pazuc tres nos indica una señal más nos habla de un dragón escarlata que tenía siete cabezas el cual si nosotros buscamos está representado por la constelación serpiente es curioso que esta constelación se llama así no tiene otro nombre como las que ya vimos esta constelación siempre se ha llamado serpiente y aunque la Tanaj nos habla de un dragón la constelación serpiente es la que cumple mejor con la ubicación que estamos analizando en este momento y que cuenta nos habla en la Tanaj de siete cabezas la constelación de serpiente tiene siete estrellas que las principales que la conforman aquí vemos tres cuatro cinco seis y la séptima son siete estrellas principales en la en la Tanaj nos habla de que es un dragón escarlata recopilando y revisando la información nosotros vemos que estas siete estrellas son de color rojizo son de color por decirlo así casi anaranjado respecto de otra estrella que nosotros vemos normalmente en color azul aquí vemos con las flechas tres señales que ya identificamos la primera la constelación Virgo Betulá en el cielo de Israel con el sol en su vestido con la luna a sus pies y a los pies de la de la virgen la serpiente lista para devorar hasta este punto las señales descritas en Jizgalut 12 están completas estamos hablando de una de las señales de la avenida de Yashu HaMashiach pero cuando va a suceder este evento en particular nosotros sabemos que debe cumplir con los requisitos en cuanto a calendario de ser en un Rosh Hodesh y debe de ser primero de Tishri sabemos que debe ser entonces un Yom Teruah y si nosotros buscamos en un calendario romano los días como ya dijimos que cumplan que sean de finales de septiembre a principios de octubre que sean que en esos meses o en esos días caiga primero de Tishri que en esos días o en esos meses esté la constelación Betula que esté el sol en su posición que esté la luna en su posición vemos que la fecha más cercana es el 3 de octubre de 2016 nosotros buscamos para confirmar esta información un tiempo atrás sobre que otras por si pudiera ser un ciclo es decir que esta señal se repitiera un cierto un determinado número de años sin embargo no encontramos una relación que nos dijera bueno el fenómeno o la señal de que la constelación está en su lugar junto con el sol junto con la luna pasa cada 5 años no encontramos una información así lo que nosotros vimos es que desde 1902 ocurrió este fenómeno esta señal por decir que es el nombre correcto luego ocurrió hasta 1940 luego volvió a ocurrir hasta 1967 y ahora está por ocurrir el 3 de octubre del 2016 aquí está esto esto lo puede confirmar cualquier cualquier persona que le interese y que sepa Torah porque de lo contrario pues la señal estaría ahí pero no entenderíamos el trasfondo en el software en el programa que nosotros ocupamos nosotros podemos colocar aquí la fecha del primero de Tishri del 5777 según el calendario de casa de Judá y vemos que está la señal en los cielos pero aquí hay que tener un dato muy correcto va a ocurrir a plena luz del día no va a ser visible no vamos a poder nosotros estar por decirlo así viendo el cielo y esperando a que la señal ocurra sino que va a ser totalmente ocultada o va a ser por decirlo así cubierta por la luz del sol por eso nosotros encontramos en la Tanaj muchas citas que nos hablan de que la venida de Yahshua será como ladrón nosotros podemos ver que en Apocalipsis 16.15 nos dice que Yahshua vendrá como ladrón muy dichoso el que vela y el que guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza era de pensar que Yahshua iba a venir sin alertar a los Goyim pero todos aquellos que estudiamos su bendita Torá su bendita Tanaj vamos a tener esto bien presente para esperar qué es lo que va a ocurrir con esta señal nosotros también unimos esta señal con el cumplimiento de otras porque como sabemos ni una jota ni una tilde pasará de la Torá sin que esta se cumpla ¿por qué no ocurrió si las constelaciones se unieron el sol estuvo en su lugar y la luna también ¿por qué no pasó esta señal en 1940 como lo dijimos? porque hacía falta que se cumplieran las cuatro lunas rojas que estamos viviendo porque no era fin de jubileo porque faltaban señales por cumplirse porque faltaba que la violencia creciera hasta el punto como lo estamos viviendo hoy si nosotros en conclusión podemos ver cuáles han sido ya los cumplimientos cercanos que hemos tenido vemos que en 1967 de acuerdo a las cuentas aunque como nos comentó nuestro amado Roy puede haber un desfase hacia atrás estamos cercanos en estos días al fin del jubileo también vemos y vivimos todos el año pasado en este año perdón el cumplimiento de dos de las cuatro lunas rojas que fueron en Pesaj y Sukkot del 2014 también sabemos que en Yomperua del 2015 habrá un eclipse solar y que finalmente esta señal ocurrirá en Yomperua primero de Tisri de 2016 y no se repite al año siguiente ni un año antes simplemente es el cumplimiento de las señales de las cuatro lunas rojas y enseguida la aparición de la señal en los cielos sin duda es una fecha a la cual debemos estar pendientes para poder ver qué es lo que el Eterno nos tiene preparados porque cada vez más se van cumpliendo más señales y como nos ha ministrado nuestro amado Rojas es una señal indudable de que estamos cerca más que cerca del fin de los tiempos Aleluya bendito es el abacador bueno en otra ocasión platicando con el a Luis él me mostraba como por ejemplo si se nada más con que se mueva un día nada más con que se mueva un día ya no ya no está la luna o medio día ya no estaría o un día pues ya no estaría la luna a los pies de la virgen si se hace un día antes la luna tampoco está entonces exactamente la luna se va a presentar me gustaría que después proyectamos esas diapositivas ¿verdad? donde se ve el Rosh Hodesh para que no sé si lo tengas ahí a la mano ok entonces lo dejamos pendiente pero es muy importante eso que si se si se adelanta un día ya no coincide con que esté exactamente la luna si se atrasa o se adelanta no entonces cae exactamente el 3 de octubre 2-3 de octubre del 2016 ahora la conclusión es esta no estamos diciendo que ese día va a venir Yahshua pero no sabemos él vendrá como ladrón en la noche ahora pero no para los escogidos nosotros estamos orando estamos velando estamos guardándonos en Kedusha tenemos que temer ante estos acontecimientos ante estas señales porque muchos a nivel mundial que se dicen mesiánicos lo toman a juego pecan etc pero de repente vendrá Mashiach Yahshua y sería una lástima que te encontrara pecando mejor que nos encuentre orando él quiere que estemos orando ayunando en Kedusha etc 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 de acuerdo aleluya vamos a ponernos de pie amados a him sabremos sabemos que vienes pronto bendito Yahweh nosotros te esperamos bendito Mashiach sabemos que después vendrá la tercera luna roja y las cosas se pondrán peor aún peor en la tierra Abba, le pedimos que tengas rajem de todos nosotros, Abba ten rajem de este bello rebaño que se ha reunido hoy aquí y del rebaño que está allá a nivel mundial ten rajem de todos, bendito Yashu HaMashiach Omen Be Omen ¿tienes la señal? a ver bajamos, para que vean los amados sahim que es exactamente ese día, no es otro día más, siéntense por favor amados sahim, siéntense les vuelvo a molestar, donde es un día, otro día, etc así, para que podamos irnos todavía con más información, mientras más información tengamos, es mejor, pero aún así vamos, nos guardamos en Kedusha, aleluya Yashu viene pronto amados sahim, el rey de la gloria del esplendor viene pronto, esta tierra va a temblar cuando venga bendito es el Abba, que dos entonces entonces todos amados sahim, hagamos conciencia de eso, sigamos orando sigamos ayudando, sigamos velando guardémonos, es fácil guardarse en Kedusha es fácil guardarse en Kedusha, aparentemente el pecado es fácil, pero las consecuencias son catastróficas, muy catastróficas, no, no, no pequemos guardémonos en Kedusha aleluya el mañana venir a Shabbat con gozo y el domingo nos reunimos porque así cae, no, porque adoremos en domingo es Rosh Hodes y vendremos a adorar al rey en su fiesta y que el eterno no nos tenga que decir harto estoy de sus lunas nuevas cansado estoy de soportarlas si las luces de Bakashah eso Shalom se ve un poco tenue pero este es el el programa que ocupamos aquí tenemos la fecha de la que estábamos hablando, el 3 de octubre del 2016 vemos como les comentábamos la luna está en Rosh Hodes hace un hace un ratito la veíamos en un punto blanco para que fuera visible sin embargo aquí vemos que no no va a ser no aparece como un brillo puesto que va a estar en Rosh Hodes del lado izquierdo vemos que el brillo que tiene en esta fecha es del 5.7% es mínimo es con el primer rayo de luna que nosotros vemos para guardar Rosh Hodes vamos aquí a a mover la fecha vamos a regresarnos un año y vemos que el sol permanece ahí sin embargo la luna ya no está si nos regresamos al año 2016 y cambiamos de mes vemos que la luna está en otra posición y así podemos estar cambiando para que confirmemos que la señal tendría que ocurrir en esta fecha vamos a poner ahora en 2015 finales de septiembre como dijimos podemos ir cambiando los días y la luna y la luna aparece ahí está a los pies sin embargo el sol no está ni por mucho cercano al vestido de la constelación es de lo que hablábamos aunque las constelaciones van pasando anualmente en un tiempo determinado sobre los sobre en este caso Israel del lado izquierdo vemos que estamos situados en Yerushalayim no cumple con la señal como nos marca en Hisgalut 12 vamos a regresar a la fecha que nosotros ubicamos ahí vemos que estamos en el 3 de octubre del 2016 y aquí tenemos una opción que nos habla de cielo nocturno vamos a poner el cielo en tiempo real así es como se vería en tiempo real vamos a ocultar las constelaciones eso es lo que vería una persona común por llamarlo así este día a esta hora un día soleado tal vez dependiendo el clima en ese momento sin embargo conforme estudiando la TANAC nosotros vamos a poder ver esto Aleluya quiero que se quede claro que la luna está ahí pero no se ve porque es Roskodes no sé si sí si no dirán donde está la luna no ahí está la luna más que no se ve porque es Roskodes ahí donde están las cuatro flechitas ¿de acuerdo? Aleluya exaltamos a la vaca dos por sus señales bendito es Yahweh todo está listo todo está listo en los Shamaim ¿estamos listos? ya las señales están listas ¿nosotros estamos listos? vamos a ponernos de pie Abba en el nombre de Nostradón Yahshua Mashiach Abba sabemos que tú has puesto todo desde antes de la fundación del mundo Abba Abba sabemos que estas señales están listas nosotros queremos estar listos también para estar contigo por la eternidad Toda Gabba Yahshua Mashiach Omen de Omen bendito es el amor Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!